Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy con ustedes compartiendo información educativa para que ustedes puedan hacer modificaciones, cambios en su forma de alimentarse como parte del estilo de vida saludable que desean tener. Ya saben que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram y en las tres plataformas, pues la idea es que caminemos juntos por todo este mundo de descubrir y de tener conciencia de la necesidad que tenemos de ser más selectivos y escoger nuestros alimentos con más objetividad, sobre todo para darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Hoy estoy comenzando un trío de videos en donde quiero hacerles un poco de énfasis en la necesidad de porcionar y balancear. Ya saben que son dos palabras que me las oyen repetir con mucha frecuencia, pero básicamente en 21 años trabajando en esta área han sido como dos de los aspectos que yo creo que me han funcionado mejor con los pacientes, sobre todo para que coman bien, para que nosotros entendamos de que hacer las cosas bien y escoger los mejores alimentos no implica aguantar hambre, no implica comer feo, sino realmente disfrutar de todos los alimentos de una forma saludable. El día de hoy vamos a hablar de cómo porcionar los carbohidratos. Me han hecho bastantes preguntas, hay diferentes aspectos, pero poco a poco los vamos a ir desmenuzando poco a poco. Siempre me oyen hablar del plato de los cuatro cuadrantes y el plato balanceado y por eso quiero mostrarles este plato. Este es un plato donde con un marcador permanente hice una división para recordarles que es necesario que nosotros incluyamos el 50% del plato en vegetales, ensaladas y fibras. Tenemos que tener en cuenta que los carbohidratos se clasifican en simples, las azúcares, los mieles, los siropes y las frutas, pero también los vegetales tienen carbohidratos y tienen muchísima fibra. Así que muchos de ellos, de los que vamos a tener en este espacio, nos aportan fibra, que es un carbohidrato que no tiene impacto a nivel calórico, pero que sí va a tener un impacto a nivel metabólico, porque cuando llenamos este espacio con el 50% de todo tipo de vegetales, la absorción de estos otros dos compartimientos va a variar. Finalmente aquí tengo la proteína y aquí, resaltado un poco más, debo de tener el cuadrante del carbohidrato como fuente de energía. Me han oído hablar también de que yo les clasifico los carbohidratos como ideales y otros que no son tantos. Esto básicamente radica en un concepto que se llama índice glicémico. El índice glicémico va a ser otro momento, otro video, porque hay mucha tela que cortar al respecto, pero lo más importante es que nosotros busquemos carbohidratos que nos hagan sentir plenos, que tengan fibra, pero que también aparte nos puedan aportar cierta cantidad de proteína. Ustedes saben que a mí me gusta recomendarles el frijol, la lenteja, el garbanzo, la quinoa, los panes integrales, las pastas integrales. Y aquí tengo algunos modelos realmente que nos pueden servir para que tengamos una idea de la necesidad de la porción. Ustedes saben que yo les hablo de algo general. No conozco realmente el caso específico de cada quien, pero en términos generales no recomiendo para la mayor parte de las personas consumir más de dos porciones de carbohidrato en cada tiempo de comida. Cuando nuestra actividad física no es intensa, cuando necesitamos bajar peso, cuando somos personas de pronto de una contextura muy pequeña, a veces es necesario limitarnos a una porción de carbohidrato. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque esas porciones a veces nos llevamos la sorpresa, no nos damos cuenta ni cuántas estamos consumiendo. Y ya me han oído hablar en algunas de mis historias en Instagram que he llevado a contabilizar en un tiempo de comida hasta 6, 7 porciones de carbohidrato por tiempo de comida, cuando les estoy mencionando que lo ideal es dos máximo y una estaríamos bastante bien, sobre todo cuando tenemos de pronto un metabolismo más lento, cuando tenemos ya una edad mayor donde la masa muscular se va perdiendo, cuando no tenemos mucha actividad física. Entonces definitivamente ese medir y cuantificar a una porción de carbohidrato por tiempo de comida es ideal. Eventualmente cada quien debe ir buscando o debe buscar asesoría para saber cuántas porciones realmente son las que debo de consumir. Muchas veces me llega un paciente al consultorio donde calculo que está consumiendo 8 porciones de carbohidrato y de un momento a otro no lo voy a bajar esa cantidad, entonces comienzo a hacer una disminución progresiva porque es importante que los cambios que hagamos nos permitan sentirnos bien y nos sintamos hambre. Cuando hablamos de las frutas ya sabemos que en el día debemos de consumir de dos a tres porciones de frutas en el día, pero todo este grupo tiene la capacidad de generar en nuestro cuerpo elevación del azúcar y después de la elevación del azúcar viene la elevación de la insulina. Es por eso que es necesario que las frutas las cuantifiquemos en su cantidad. Aquí por ejemplo tengo una taza de piña. Sabemos que la porción de frutas es una taza de papaya, una taza de melón, una taza de piña, una taza de sandía. Podemos comernos 10 mamones, podemos tener una guayaba, podemos tener una manzana, podemos tener una pitaya, podemos comer una naranja. Siempre es mucho mejor consumir las frutas al natural para aprovechar la fibra y realmente tener una absorción de la fructosa que sea más noble y que tenga menos impacto en producción de insulina y en acumulación como grasa a nivel hepático. Las frutas más dulces como el banano podemos comer uno nica o medio de exportación, el níspero sería uno, el zapote sería medio, el mango maduro sería uno pequeño. Tenemos que tener muchísimo cuidado con la cantidad de frutas dulces que podamos ingerir porque entre más dulce debemos de buscar que la porción sea adecuada. Cuando hablamos de carbohidratos complejos hablamos de los que son salados pero que a nivel intestinal en nuestro duodeno se van a fraccionar y se van a convertir en moléculas y partículas más pequeñas que se van a absorber con facilidad. Cuando hablamos de arroz aquí es muy importante usar las tazas medidoras y esto es algo que necesitamos que se regalen todos en casa. Básicamente ¿por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a medir comenzamos a darnos una idea más objetiva de la cantidad de carbohidratos que vamos a incluir en este compartimiento. El medir la porción también permite darnos una idea y hacer una conciencia tangible de qué tanto estamos comiendo. Si nosotros vamos a comer frijoles, yo aquí tengo precisamente unos frijolitos diferentes. Este es un frijol mungo por ejemplo. Aquí tengo unos guandules. Pero realmente este grupo de frijoles, lentejas, garbanzos, me interesa que ustedes estén claros de que aparte de aportarnos carbohidratos, nos aporta proteína vegetal y nos aporta fibra, son súper saludables y puede ser un excelente acompañamiento en nuestro plato. Yo los utilizo muchísimo, sobre todo cuando tenemos problemas de resistencia a la insulina, diabetes, problemas de triglicéridos, hígado graso, porque su procesamiento genera poco nivel de insulina y esto hace que sea más fácil quemarlos y que no se acumulen como grasa. También les promuevo muchísimo el arroz integral, es importante. Y la cantidad que debemos de consumir de arroz integral, de quinoa, de frijol, lenteja, garbanzos, es media taza. Y por eso aquí entra a jugar. Media taza cocida. Eso es una porción y es importante tenerlo en cuenta. Cuando ya hablamos de otros carbohidratos, como por ejemplo los derivados de harina de trigo, es ideal buscar harinas de trigo que sean integrales, que tengan buena cantidad de fibra y la porción es una rodaja de pan. Esto es importante tenerlo en cuenta porque el hecho de que los alimentos sean sanos y que la doctora mencione que tienen más fibra no significa que se pueden comer sin tener claridad de la porción que vamos a incluir. Entonces el pan integral y el pan blanco igual es una porción, pero ustedes saben que yo el pan blanco ni siquiera lo contemplo en estas opciones porque al tener menos cantidad de fibra estimula mucho más la producción de insulina. Entonces el pan integral es una rodaja, la pasta cocida es media taza una porción que es importante tenerlo en cuenta. Yo aquí por ejemplo tengo una pasta, pero es una pasta diferente a base de garbanzo en donde igualmente la porción es media taza cocida. Si ustedes se sirven media taza de pronto van a decir ala esto es mucho menos de lo que yo estoy utilizando, pero realmente la idea con todo esto es que nos vayamos familiarizando a meter más cantidad de fibra, asegurar una buena cantidad de proteína para que no dependamos exclusivamente del carbohidrato para sentirnos satisfechos. Otro grupo del que quiero mencionarles es el grupo de los cereales. En Nicaragua el grupo de los cereales es un grupo que se consume muchísimo, semilla de jícaro, pinoles, pinolillos, avena y es importante que tengamos en cuenta que estos son carbohidratos. Un concepto del que nunca les he hablado es acerca de cuántos gramos tiene una porción de carbohidratos y el número es 15. Eso nos va a servir para que nosotros logremos identificar cuando compramos algo y yo veo las cantidades y dice carbohidratos 30, yo ahí sé que hay dos porciones, pero ustedes se pueden encontrar con que esos carbohidratos, una parte de esos carbohidratos está destinada a la fibra y la fibra no tiene impacto ni generando calorías y tampoco se va a absorber a la sangre, así que no tiene impacto metabólico. Algo que es necesario saber es que el carbohidrato total debemos restarle la fibra para podernos dar cuenta cuánto es el carbohidrato neto. Aquí precisamente tengo un pinolillo en donde me doy cuenta que dos cucharadas de pinolillo tienen alrededor de 22 gramos de carbohidratos. Si yo les digo que una porción tiene 15 y aquí tenemos que dos cucharadas tienen 22, nos damos cuenta como dos cucharadas de pinolillo nos aporta un poco más de una porción de carbohidrato. Es por eso que yo no recomiendo acompañar las comidas con bebidas tipo cereal, porque si yo de pronto me comí dos porciones, comí media taza de arroz, media taza de frijoles y me tomo un pinolillo, yo estoy incrementando más el aporte de carbohidratos y tengo que tener en cuenta si eso es adecuado para mí. Esa estrategia puedo utilizarlo en personas de bajo peso o en personas que necesito recuperar cierta cantidad de masa muscular o que necesito aumentar peso, pero si yo ando con la idea de tener un peso más saludable o controlar niveles de azúcar, no puedo incluir los cereales como bebidas. La avena es un excelente cereal, aquí lo tenemos y precisamente coloqué 30 gramos de avena, que viene siendo más o menos un tercio de taza. Un tercio de taza nos aporta básicamente una porción de carbohidrato y ya esto hidratado, cocido, nos va a dar muy buen volumen. Cuando hablamos de tubérculos como la papa, el plátano, la yuca, el quequisque tenemos que estar claros de que una porción de plátano maduro estamos hablando que es un tercio del plátano y esto es importante tenerlo en cuenta porque se tiene la idea de que como su índice glicémico es bajo, yo me puedo comer un plátano entero. Realmente así sea de los que menos elevan los niveles de azúcar en sangre no podemos consumirlo de forma libre. Por otro lado, la papa, eventualmente es mejor consumirla con cáscara para aprovechar la fibra. Todo lo que tiene fibra hace que el almidón se absorba más lento y esto definitivamente va a tener impacto a nivel de la producción de insulina. Con menos insulina vamos a tener menos hambre y vamos a tener menos acumulación de grasa a nivel de los adipocitos. Cuando hablamos de galletas también es necesario ver la cantidad de carbohidratos que nos aportan pero igualmente la cantidad de azúcar. De forma intencional les traigo estas galletitas que me están haciendo una representación de lo que es el maíz. Las tortillas de maíz palmeadas básicamente me dan porción y media de carbohidratos porque son grandecitas y son un poco gruesas. A veces consumimos las que son hechas con máquina donde dos tortillitas dan una porción. Recuerden que esa porción es necesario chequearla. Ustedes pueden ver la etiqueta nutricional y 15 gramos de carbohidrato equivalen a una porción. Estas galletitas que por ejemplo son de maíz me están aportando un paquetito 15 gramos o sea que quiere decir que un paquetito equivale a una porción. La idea de que ustedes tengan esta imagen del carbohidrato en el cuarto del plato y que ustedes comiencen a hacer el ejercicio de porcionar les va a permitir tener unos niveles de insulina bajo control evitar picos de insulina. Esto va a hacer que se sientan mejor, que tengan más energía, que reciban los nutrientes que realmente necesitan y que tengan un balance adecuado. Si este video les sirvió los invito a compartirlo. Recuerden que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Los invito a suscribirse a mi canal de YouTube Vida Sana con Paula Andrea. Activan la campanita y van a recibir las notificaciones semana a semana. No se pierdan los videos de las porciones de grasas y proteínas porque es importante que nos vayamos familiarizando con este concepto. Déjenme sus ideas y sus comentarios. Nos vemos pronto. Bye.